Nanananananana El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El loco la tiene de verdad, la tiene de verdad El loco la tiene de verdad, la tiene de verdad El loco la tiene de verdad, la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad El la tiene de verdad, el la tiene de verdad Tu ha visto el loco bregando con tu y que perdí poderes Quiten el muñeco con all esos alfileres El diablo quiere transiarme pero papa dio, no quiere ni lo voy a mencionar El la tiene de verdad porque si frenaron y no hablaron maquina que el baja la Te gusta recopilar pa' después ponerte a opinar Te vamos a mochar la lengua pa' que no esté hablando más Él la tiene de verdad, él la tiene de verdad Él la tiene de verdad, él la tiene de verdad Él la tiene de verdad, él la tiene de verdad Él la tiene de verdad, él la tiene de verdad Él fue que yo comproba que loco la tiene Él la tiene de verdad Él fue que yo comproba que loco la tiene de verdad Que tú no tienes que darme la manía en que yo la tengo Cuando cojo la volante la prendo porque la prendo Si el sonido no me suma yo lo mato dividiéndolo Chukis subiendo notas cada vez que estoy fluyendo Oh, sí Dipiripirapa si la tiene La trucha me dio la verde pa' que yo la desmantele Quiere coro con la mela porque la mela la tiene Al cuello le puse una calefacción para que no se me congene Después que ellos comproban que loco la tiene La tiene de verdad, tiene en la boca cerrada Na-na-na-na-na-na-na Que con el 7 no va na' Después que ellos comproban que loco la tiene La tiene de verdad, tiene en la boca cerrada Na-na-na-na-na-na-na Porque se la dejé pisar Él la tiene de verdad, él la tiene de verdad Él la tiene de verdad, él la tiene de verdad Él la tiene de verdad, él la tiene de verdad Él la tiene de verdad, él la tiene de verdad Él fue que yo comproba que loco la tiene La tiene la, tiene la, tiene la, tiene la, hay fuerte fuerte yo compro La tiene la, tiene la, tiene la, tiene la